¿Qué estás pasando, eh? ¡Ay, Dios! Lo que me faltaba, que la niña mucosa viniera a darme sermones. No, no es que te quiera dar un sermón, pero realmente me importas. Me importan ustedes dos. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Crees que puedes venir aquí a mirarme con esos ojitos de lástima? Nena, hay cosas peores en esta vida. Ser joven y venir a pasarla bien. Ser joven y venirse a divertir que tener un novio o dos. Y si hablan más de mí, les diré que soy así. Bien, podría coquetar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! De la eternidad. Y si hablan más de mí, les diré que soy así. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y si hablan más de mí, les diré que soy así. Y si hablan más de mí, les diré que soy así. Y si hablan más de mí, les diré que soy así. Y si hablan más de mí, les diré que soy así. ¡Ay! Gracias.